Muy buenos días para todos amigos de Entérate, soy Nancy Encinas y este es el reporte del clima, así que pongan mucha atención. Se espera que esta semana un nuevo sistema de baja presión ingrese al territorio y esto genere precipitaciones en la segunda mitad de la semana, así que tomen precauciones. Ahora vamos con el reporte de puntos de cada municipio, para Ciudad Obregón se espera un día nublado con una máxima de 31 y mínimas de 16, por otra parte tenemos la Ciudad de Guaymas con máximas de 24 y mínimas de 17. En tanto la Ciudad de Navajo va a tener máximas de 31 y mínimas de 16 y finalmente para la Ciudad de Hermosillo va a tener máximas de 28 y mínimas de 14. Eso es todo amigos, estén se hable pendiente de nuestras redes sociales y nos vemos el día de mañana.